¿Qué es la Junta de Vecinos del Cerro Amarillo de Concepción? Definimos ciertas acciones complementarias a realizar a inicios de la semana entrante y también algunas informaciones adicionales que compartirle también al Poder Judicial. Además de ello, junto al Vicepresidente vamos a hacer para las próximas semanas un testeo técnico de una tecnología que esperemos pueda servir para efectos de poder mejorar la seguridad de los vecinos del sector. Así que muy contento de esta reunión y espero efectivamente que podamos lograr los resultados conversados.